Ser Podcast Estuve en el concierto de la Taylor Swift y fue maravilloso Todo el rato el estadio Santiago Bernabéu se vino abajo desde el primer momento Taylor Swift me daba de hostias con la mano abierta Pero hostias, fuerte fuerte la Taylor Swift Tú no tienes ni Big, ni Dick, ni él En la cadena SER Las noches De Ortega Buenas noches oyentes de la cadena SER Espero que estéis bien, yo muy bien Aquí, al calor de la buena radio Como decían los clásicos de este oficio Esta noche vais a conocer a un ser humano extraordinario Alguien que a partir de ahora ya no vais a poder olvidar jamás Luisa Santos, buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Pues bien, aquí encantada de estar en su programa ¿Qué siente cuando oye esto? ¿Qué siente? Yo creo que ya casi nada de lo que he sentido, de la rabia que he tenido, de la impotencia Yo creo que ya no siento nada Taylor Swift Sí señor ¿Habla usted de impotencia, de rabia? De excepción, mucha De excepción también Mucha ¿Cómo empezó todo? Pues empezó desde la manera más... Más tonta Más tonta Estaba yo en casa un día Y llamaron a la puerta Y se presentó un señor Que me dijo que él era de la Universal Music Online Que es la casa de la discográfica de Taylor Swift Universal Music Online Universal Music Online Yo dije, no sé de qué me está hablando usted Claro, en ese momento yo no conocía a Taylor Swift ni nada Me dijo, puedo pasar Le dije que sí El hombre pasó Nos sentemos Y me... Y me lo suelto claramente ¿Qué le dijo? Me dijo, Taylor Swift te quiere conocer ¿Taylor Swift quiere conocer? Sí, sí señor Pero usted no sabía quién era ella No, yo no sabía quién era Y le... Le preguntó Le dije que yo no conocía a esa persona Me lo explicó Es una cantante Que necesita En fin Tener un contacto con Con la realidad Con la realidad Con los sentimientos reales De la gente Yo la imagino a usted Sin conocer a Taylor Swift De nada De nada la conocía Totalmente Desorientada en su casa Desorientadísima ¿En qué momento entendió usted Lo que querían de usted? No, pues claro La conversación fue profundizando Y dije ¿Qué significa que esta persona Quiere conocer la realidad? Me explicó Que era una cantante famosa Que quería De algún modo Sintonizar con los sentimientos Del público Que habían hecho un estudio En profundidad De la gente Y que yo Llamar Perfil Por mi forma de ser Por mi Indoxicación Para que yo ayudase A hacer las letras De De las canciones De esta De esta cantante ¿Y qué dijo usted? Que no Yo dije que no Claro De eso De eso no tenía yo Ni experiencia Ni sabía yo Cómo hacer las cosas Dije que no De muy buenos modos Se fue el señor Y al día siguiente Llamaron a la puerta Y estaba este señor Con Con Taylor Swift O sea Taylor Swift Vino a casa Vino a Taylor Swift A mi casa Y ahí empezó Digamos La La pesadilla Porque no hay Otra forma De De llamarlo Que es pesadilla ¿Cómo fue Ese primer encuentro Con Con Taylor Swift Pues fue Muy desagradable Porque yo A ella le dije Que yo no Le iba a hacer Las letras Claro Que no estaba Dentro de De mi ánimo Hacerlo Y ella no Aceptó Mi negativa Le dio igual Que dijera usted Que no Que no quería Se puso Agresiva Conmigo Se puso ¿En qué sentido Agresiva? En todos En todos los sentidos En todos Verbalmente Físicamente La La mujer Físicamente Sí, sí Físicamente Físicamente Me dio una hostia En la cara Con las manos abiertas Joder Y me dijo Que la decisión Estaba tomada Que no dependía de mí Y que me pusiera ya A escribirle Letras A sus canciones ¿Cómo reacciona Usted Cuando Pues lo primero Que hice Fue mirar A mi marido Que el hombre Estaba allí Sí, sí Mi Ramón Estaba allí En el comedor También Y yo claro Yo esperaba Que Ramón De alguna manera Saliera en mi defensa Claro Que reaccionara Coño Que hiciera algo Por mí Pero no No reaccionó No, no No hizo nada ¿Pero por qué No hizo nada? Porque es que mi Ramón Ha sido siempre Muy Huoco ¿Muy? Huoco Ah, muy huoco Vale, vale Sí Claro, está ¿Sabes? Mi Ramón lo que me dijo Cuando yo le dije No me defiendes Él me dijo Es que si yo te defendiera Parecería como que Estoy dando por supuesto Que la mujer es débil Y necesita La defensa De un hombre Patriarcal Claro Y no quiso eso Y me dijo Yo eso no lo hago Claro, eso no puede Porque la mujer no es débil Claro, claro, claro Y yo ya Ramón Pero es que Te lo sube Está dando de hostias Y él ya bueno Ya, ya Pero yo lo que Lo que no voy a hacer Es incidir Me dijo No voy a incidir En el patriarcado Claro Mi Ramón De tan woke Que es Es un hijo de puta Ramón, buenas noches Estamos hablando con su mujer Sobre todo lo que ha pasado Con Taylor Swift La imposición de que le haga canciones Y su pasividad Exacto No la defendió usted Para nada Bueno, no la defendió Porque yo creo que no No hace falta Que un hombre Defienda A una mujer A una mujer Ya estamos No necesita Pero le estaba pegando Pero le estaba pegando Un hombre La defienda Ya saben defender Sola Sí, pero le estaba pegando Esta cosa Maternalista Ya Me parece a mí Que no va No va A ninguna parte Pero Ramón ¿Qué? Que la Taylor Swift Me estaba dando De hostias Claro Con la mano abierta Claro Pero ¿Qué quieres que haga yo? Hombre Por defender Yo no soy tu defensor Yo no soy tu protector Ya bueno Ramón Yo soy tu compañero de vida Luisa Ya Si yo te fuera Yo defendido Habría caído yo Habría caído de bruces En la trampa del patriarcado Pero Ramón Pues a mí que Tú ni yo queremos caer En la trampa del patriarcado Bueno Ramón Yo Y le parece por favor Voy a colgar Va a colgar Tengo cosas que hacer ¿Quiere colgar? Yo voy a colgar De verdad Ramón Nunca te ha interesado Nada de lo mío Nada de lo mío ¿Por qué dices que no Me interesa lo que te pasa? Porque quieres colgar Y eso no es Oye pero yo quiero colgar Precisamente porque Me interesas Tanto Sí Que no quiero Ser yo Por el hecho de ser El hombre Sí Quitarte protagonismo A ti ahora O sea Bueno Ramón Es cuestión de respeto Sí Respeto a la mujer A mi compañera De verdad Ramón Desde que te hiciste Walk Te has vuelto un hijo De la grandísima puta Bueno Con perdón Bueno ya está Tampoco es cuestión De insultar No Pero pasa nada Pasa nada Las mujeres Han sido insultadas Durante un video Bueno está bien Que ahora nos toque A nosotros Vale 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 Ramón 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 Buenas noches Y gracias Bueno Bueno Olvidemos lo que ha pasado Luisa Y sigamos con su redacción Con Tyler Swift Yo creo Yo creo que mi Ramón Me se hizo walk Sí Cuando se desenamoró de mí Hombre O sea fue desenamorarse de mí Y mi Ramón Abraza La ideología walk Bueno En cuanto empezó A cansarse de mí Sí Y para que no se notara Camufla Su desinterés Sí En un presunto respeto Por mi independencia Hijo de puta Bueno A ver Pero la ideología walk Como usted dice También tiene cosas buenas Y bonitas Hombre También tiene cosas buenas Y bonitas También tiene cosas buenas Y bonitas Bueno ¡Cobarde! Bueno Vamos a seguir con la historia Sí Tyler Swift La ha bofeteado Usted Sí Le obliga A componer letras Para sus canciones Y usted se pone a ello Sí, sí Me pongo a ello No tengo otra No me queda otra Claro Empiezo a A escuchar sus discos Para hacer buena idea Del tipo de música Y rápidamente Empiezo a escribir Unas letras Cada día Tyler Swift Venía a la casa O sea cada día iba Se sentaba en el comedor Iba mirando Las letras Que yo le iba haciendo Las traducía Al inglés ¿Y le pagaba Dinero a usted o Nada 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 Espera Un segundo Para 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 Quita la música Fuera 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 No me está gustando ¿Qué? El programa O sea no ¿Por qué? ¿Qué pasa? No me gusta O sea quiero decir Que es como muy ¿Qué? Muy absurdo O sea no es No es creíble La historia No No me gusta No te gusta que sea Taylor Swift El tema No no O sea que Que el tema sea Taylor Swift Me gusta Pero no No mola Esta historia Vamos a empezar De nuevo El programa ¿Empezar? Empezamos de nuevo Como si no Hubiéramos hecho nada Hablamos de Taylor Swift Pero Con otro Con otro enfoque Tú mandas Tú mandas Empezamos Empezamos de nuevo Empezamos chicos En la cadena SER Las noches De Ortega Buenas noches Ollentes de la cadena SER Taylor Swift Está presente En la mente De todos los españoles Desde hace Unos días Y lo que está presente En la mente de España Obviamente no puede Dejar de estarlo también En la mente De este programa De radio Y es por eso Que esta noche Queremos Abrir teléfonos Querido oyente ¿Qué representa Para ti Taylor Swift? ¿Qué sientes Al oír su música? Marca los teléfonos Del programa Y cuéntaselo A Ortega Dos conciertos Impresionantes En Madrid El miércoles Y el jueves ¿Estuvisteis allí? ¿La visteis? ¿La sentisteis? Llámame y cuéntamelo Esta noche Taylor Swift Es la protagonista Háblanos de ella Y de ti De tu relación Con su música De lo que sientes Taylor Swift Es conocida Por escribir Canciones narrativas Y composiciones Acerca de sus experiencias Personales Como compositora Ha sido honrada Por la Nashville Songwriters Association Y el Salón de la Fama De los Compositores Entre otros logros De Swift Se incluyen 14 premios Grammy Un Emmy 25 Billboard Music Awards 40 American Music Awards Un premio Breed 11 Country Music Association Awards Así como dos nominaciones Al Globo de Oro Ha vendido Más de 50 millones De álbumes Y 150 millones De descargas digitales De sus sencillos Convirtiéndola En una de las artistas Con mayores ventas Discográficas Del mundo Y nos llama Carmen Buenas noches Buenas noches Fan de Taylor Swift Fan total Fan total ¿Fue al concierto ayer? Sí Estuve ayer ¿Y qué tal? Muy bien Muy buen ambiente ¿Qué canción le gusta más De Taylor Swift? Todas Todas Me gustan todas ¿Pero alguna en especial? No sabría decirle Todas ¿Qué es lo que más Le gusta de ella? Todas Las cantaciones Todo ¿Qué edad tiene usted? Si le puedo 98 años Tengo 98 años Y cuando usted está Por ejemplo Oyendo ¿Sí? Soy la hija de Carmen La hija de Carmen Es que a ver Les cuento una cosa Sí A ver un momento Sí No quiero que mi madre Mamá ¿Eh? Vete un momento a la cocina ¿Eh? A ver que Quiero decir una cosa A estos señores ¿Eh? A ver que Pero que es lo que Sí Dígame A mi madre ¿Sí? No le gusta Taylor Swift ¿No le gusta? No 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 la No la conoce Pero dice que fue al concierto ayer Que estuvo en el concierto No fue No, no No fue al concierto No fue ¿No fue? ¿Y por qué dice que...? Lo dice porque sabe que a mí me gusta mucho Sí Y por amor a mí Finge que a ella también le gusta Pero no le gusta Y me dijo ayer que iba al concierto Pero no es verdad Ya Y ella ha llamado a la radio Solo para que yo la oiga decir que le gusta a Taylor Swift Pero no le gusta entonces Nada, nada No le gusta nada Jolín Pero no le digan que yo se le he dicho por favor No, no, no Hablen con ella y síganle la corriente Vale No le hagan ninguna pregunta concreta de Taylor Swift Porque no sabrá responderla Vale, vale Hablen con ella para que parezca que sí le gusta, ¿eh? Por favor Vale, lo hacemos Que a ella le hace mucha ilusión mentirme en esto Vale, a ver ¿Qué? Los de la radio que quieren hablar contigo de los fans que es de Taylor Swift Vamos a ver si hablamos con ella Vale Carmen, hola Hola Me decía lo mucho que le gusta a usted Taylor Swift Cuénteme Mucho, mucho, mucho Igual que a mi hija Fíjate Igual que a mi hija Qué bien, ¿no? En esto sintonizamos mucho Qué bonito, ¿no? La Patricia y yo Sintonizamos mucho en los gustos, ¿eh? En gustos musicales con su hija Somos iguales en esto Qué bien Entonces el concierto de ayer me dice que fue... Espectacular, espectacular Sí, ¿no? Espectacular Qué guay Desde el primer momento que salió... Taylor Swift Ahí se vino arriba de Santiago Bernabéu Se vino arriba de Santiago Bernabéu Qué guay Una cosa Bonita de ver Muy bien, lo disfruté Me la dedico Como tengo la suerte de en esto Claro Sintonizamos mucho con mi hija Claro que piensan igual las dos, claro Me lo pasé muy bien ¿Y fue sola usted al concierto? Sí, fui sola Fui sola Cogí mi metro Muy bien Fui sola Duró bastante el concierto, ¿no? ¿Cuánto duró? Un buen rato Un buen rato Estuvo bien Qué bien que le guste Una cosa Espera un momentito Dígame Que les quiero decir una cosa Pero no quiero que me escuchen ¿Quién? Mi hija, la Patricia Patricia Ah, a ver Puedes irte un momento lejos Que quiero decir una cosa a estos señores Es una cosa personal Sí, dígame A mí no me gusta Taylor Swift No le gusta Taylor Swift Pero como a mi hija le gusta mucho Taylor Swift Y yo para que no se sienta mal ella Les digo que también me gusta a mí Taylor Swift Ah, vale Yo no le gusta No le gusta, vale, vale Hablen con ella Sí Por favor Y díganle Hay que ver lo mucho que le gusta a tu madre Taylor Swift Vale Porque yo creo que a lo mejor Vale, yo se lo digo Vale, vale, vale Me puedes ayudar Vale, vale Cuente conmigo Patricia Cuente conmigo Cuente que te quieren decir no sé qué No sé qué te quieren decir Vale, vamos a ver La paso Vale Sí Hola, Patricia Hola, ¿qué tal? Hay que ver lo mucho que le gusta a tu madre Taylor Swift Sí, ¿verdad? Mucho Es impresionante Y es muy bonito que una madre y una hija Dos generaciones Compartan un sentimiento común Sí, sí, sí Que les guste lo mismo Es bonito Es muy bonito He hablado con ella y le encanta, le encanta Taylor Swift Bueno, Patricia, vamos a dejarlo aquí Un beso a las dos Un beso enorme Un beso Hay más oyentes que quieren participar Un beso Un beso Adiós a Dios Esta noche Taylor Swift Es la protagonista Marca nuestros teléfonos Háblanos de ella y de ti De tu relación con su música De lo que sientes Continuamos con los teléfonos abiertos Nos llama Tomás Buenas noches Adelante Tomás Estoy ya Estoy oyendo el programa Que está A ver, para, 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 para Quita, quita, quita la música Quita, quita, quita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me gusta Tampoco No mola la cosa esta Yo creo que Abrir teléfonos para que la gente llame y cuente No te gusta ¿Qué siente? No Es que yo haría tal vez que llame gente a la que no le gusta Taylor Swift No sé Darle un pequeño giro o algo Es que ¿Empezamos de nuevo? Sí Empezamos de nuevo Y perdón, perdón Empezamos de nuevo Chicos Atención Empezamos de nuevo, chicos En la cadena SER Las noches De Ortega Buenas noches, oyentes de la cadena SER El pasado miércoles y ayer, jueves Taylor Swift hizo un concierto Dos conciertos impresionantes Y hoy queremos hablar con oyentes A los que la música de Taylor Swift no termine especialmente De gustarle Los teléfonos están abiertos Querido oyente ¿Te desagrada la música de Taylor Swift? Si es así Marca los teléfonos del programa Y cuéntaselo a Ortega Y nos llama Germán Germán, buenas noches Buenas noches ¿No te gusta Taylor Swift? No, a mí lo que no me gusta es esto que estás haciendo hoy De empezar una cosa Y cambiarla por otra Y luego cambiarla por otra y otra ¿No te gusta que vaya cambiando el...? No, porque un hombre que se viste por los pies Ya Defiende la idea que ha tenido Y la lleva hasta el final Ya, pero si... Y si a la mitad la cosa flojea Sí Pues te pones las pilas Ya Respiras hondo y trabajas Para enderezarla Ya, pero... No, 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 pues es dejar las cosas a medias Es una falta de respeto Al oyente y al medio radio Que tanto dices querer Bueno, pero si no me gustaba como quedaba Tampoco es tan... Vamos a ver, tú te imaginas Tan raro A Iñaki Gavirondo Cuando hacía el hoy por hoy Diciendo Ay, no, no, no me gusta Empiezo de nuevo Ya, no, pero... Gavirondo es un hombre Sí Que se viste por los pies Ya Y eso no lo fuera amigo hecho Ya Tú te imaginas a Luis del Olmo Diciendo Ay, espera que voy a repetir Protagonistas otra vez Ya Que no me está gustando ¡No! Ya, no, pero... Iban hasta el final Ya, ya Aquí la cadena ser Contrata a cualquiera Contrata a los flojos Y luego pasa lo que pasa Bueno, yo solo le puedo Decir Mi mujer Ah, vale Te quiere decir algo Vale, vale Ponte, ponte En cara, ponte Joder Oiga Sí, sí, dígame Vamos a ver Que en primer lugar La palabra es decepción Exacto Pero hombre, tampoco Qué poco masculino Lo que acabas de hacer Pero de verdad Qué poco masculino Es esta inseguridad Yo que pensaba Que tú tenías Big, big energy ¿Cómo? Big, big energy Big, big energy Pero ni big, ni dick Ni energy Bueno, vale Vamos a dejarlo aquí A ver, va el teléfono Sí, bueno Oiga El próximo día Cuando empiece el programa Lo acabas Es que no me gustaba Como quedaba Simplemente Pero si no estaba mal Ortega La historia de la señora Que se veía obligada A hacer las letras Era bonita Y tenía aún más recorrido Y la historia de la madre Que quería que su hija Pensara que pensaban igual Podría dar más juego Ya, pero no lo sé Tenía un punto poético De verdad Si eres un flojo Lo dejas Y fue Bueno Como dice mi mujer Sí Tú, ni big, ni big, ni energy Bueno, señor Gracias por su llamada Buenas noches Buenas noches Amigos, tengo que marcharme Hubiera preferido Hacer un programa entero Dedicado a un tema Pero En ocasiones El cerebro va De un lado a otro Y Pido perdón Por no haber sido Ese hombre Con Big Dick energy Que todos estáis Deseando que sea Me voy Volveré El viernes Que viene Os prometo Que con un tema entero Sin dudas Os lo aseguro Amigos Porque mi segundo apellido Es Comprometer Las noches De Ortega Si Si Al Mi Se Al B ¡Suscríbete al canal! 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 Cadena SER La Radio